Este famoso programa desde sus comienzos causó gran polémica por juntar varios desconocidos con el objetivo de que encontraran a su media naranja por medio de diversas dinámicas. Otra de las razones de que este programa se haya visto en el ojo del huracán es debido a las relaciones llenas de infidelidades y hasta algunas bodas las cuales son actuadas. Sin embargo, la muerte y la violencia también han acechado el exitoso programa de TV Azteca. Y es que tristemente el concurso de Enamorándonos se ha visto envuelto en la violencia que azota las calles de la Ciudad de México, como por ejemplo el reciente asesinato de Brian del Prado, al igual según el de Natalie Michelle, otra participante del reality quien fue asesinada en su departamento en la colonia Vinustiano Carranza. Otro caso podría ser el de banda y es que la participante ha sido amenazada en varias ocasiones de muerte. Además, se dice que estos participantes de Enamorándonos habrían recibido amenazas y a raíz de testimonios, ambos asesinatos podrían estar ligados a un integrante de la célula delictiva de la Unión Tepito, esto de acuerdo a distintas fuentes. Sin más que decir, empecemos con el video. Este fue el último video de Brian de Enamorándonos antes de que le quitaran la vida en la Ciudad de México. Hace poco autoridades de la Ciudad de México informaron que un hombre había sido asesinado al interior de su camioneta. La víctima resultó ser Brian del Prado Medel, quien era conocido por haber participado en el reality show de TV Azteca llamado Enamorándonos. Los oficiales a cargo detallaron que el incidente ocurrió en la madrugada de este domingo en Coyocan. Se sabe que el ex participante de Enamorándonos de 29 años de edad, estudiaba locución, había tenido pequeños papeles en producciones de la televisora de la Jusco. Al igual que también se reveló que el amoroso estaba acompañado de una mujer, fue identificada como Karen, ella resultó solamente con heridas menores, dio aviso a las autoridades. Tras el ataque armado, la mujer narró que tras salir del bar donde se encontraban, una motocicleta los alcanzó y los sujetos a bordo dispararon en repetidas ocasiones. Tristemente, un aval impactó en la cabeza del integrante de Enamorándonos y le arrebató la vida. Pero ahora el portal C4 Noticias publicó unos videos en el que al parecer ser el último que publicó Brian antes de ser asesinado. Se trata de una serie de historias de Instagram que el participante de Enamorándonos subió a su perfil, y en ella se puede ver cómo baila y canta en el bar en el que habría estado con Karen. Además se publicó que amigos cercanos a Brian narraron que él les contó que había sido amenazado de muerte por estar saliendo con una mujer comprometida. La muerte del participante de Enamorándonos ha provocado que surjan diferentes rumores, uno de ellos explica que la joven tenía problemas con integrantes de la Unión Tepito, así como el fraude de unos cheques. Este joven recibió fama por participar en Enamorándonos. Prueba de esto es su perfil de Instagram, donde tiene más de 37 mil seguidores que reaccionaban a cada una de sus publicaciones que realizaba. Hasta el momento las autoridades están buscando y reuniendo todas las pruebas para tratar de localizar a los responsables. Que en paz descanse el joven. Esta es otra de las participantes que ha sido privada de su vida en lo que va de 2019. Sin duda Enamorándonos es uno de los programas más populares de TV Azteca, pero en estos momentos está en el ojo del huracán tras el asesinato de Brian del Prado Medel, pero en este caso no es el primero en el que una integrante del exitoso reality show es asesinado. Ya que el pasado mes de mayo, Natalie Michelle Romero fue encontrada sin vida en su departamento en la alcaldía de Nosteno Carranza, en la Ciudad de México. De acuerdo con el portal El Universal, un olor fétido alertó a los habitantes del edificio, por lo que decidieron llamar a la policía. No obstante, surgió la versión de que Natalie tuvo una fuerte discusión con un hombre en su vivienda, motivo por el cual los agentes acudieron al lugar de los hechos. Los uniformados no descubrieron nada en la primera revisión. Sin embargo, tras su regreso, vieron la puerta de la casa de la mujer entreabierta, y en uno de los cuartos se localizaba la chica en el suelo, sin signos vitales. La policía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación, pues Michelle presentaba huellas de estrangulamiento, al igual que la cara morada. Recordemos que en el mes de abril, la mujer acudió al programa Enamorándonos para tener un portal con Eric, con quien salió en un par de ocasiones. Sin embargo, las veces que Natalie estuvo en el programa, los televidentes se dieron cuenta que era una mujer muy alegre, amante del ejercicio, y estar con sus seres queridos, algo que compartía en su cuenta de Instagram. Su última publicación en dicha plataforma, la mujer aparece con ropa deportiva y sosteniendo una pesa, logrando 224 me gusta, así como buenos comentarios de sus seguidores. Sin duda esto es un mal que aqueja al programa Enamorándonos, ya que es muy raro que los integrantes mueran. Pero lo que muchos televidentes reclaman, es que en el programa no se ha dicho nada, ni se ha hecho mención de estos casos, en los cuales tienen involucrados a integrantes, del programa. Pero déjanos saber qué opinas en los comentarios. Esta es la polémica relación que tiene el programa Enamorándonos con el crimen organizado. Y es que tras revelarse que el fin de semana, un concursante Enamorándonos, conocido como Brian del Prado, fue asesinado a las afueras de un bar de Coyoacán. Hoy las autoridades revelaron que el homicidio puede estar vinculado con la venta de drogas de la Unión Tepito. Y es que según una carpeta de investigación, en la que se refiere que el homicidio de Brian del Prado, se incorporó a la de Nathalie Michel, quien también fue concursante de Enamorándonos, y fue asesinada el mes de mayo. En este caso de Nathalie Michel de Enamorándonos, las indagatorias también detallan que el pollo, es sospechoso del crimen de Nathalie Michel, pues tuvo una diferencia con él y con otro participante de Enamorándonos, de quien se reserva sus generales, para no interponer la averiguación. Ambos, según los testigos, le quedaron a deber una suma importante de dinero a la Unión Tepito, por concepto de compra y venta de narcóticos. En las mismas indagatorias también se habla de otra participante, además de Nathalie Michel y Brian del Prado. Como la novia de Oscar Andrés, el Lunares, uno de los actuales cabecillas de la Unión Tepito. Por el Lunares, se realizó un operativo en Peralvillo en octubre pasado, cuando detuvieron a 23 personas, que posteriormente tuvieron que ser liberadas en su mayoría. Las mismas investigaciones de la Proco Capitalina revelan que este operador de la Unión Tepito obtiene hasta 20 millones de pesos mensuales por la venta de drogas de menudeo. Pero hasta estas fechas, no se sabe quién es El Pistache. Hace un año, David García Ramírez, alias El Pistache, fue detenido en octubre de 2018 en un condominio exclusivo de Santa Fe. El operador de la Unión Tepito era sucesor de Roberto Mollado, el bebito, el principal líder de la organización. A Pistache se le vincula con la participante del reality show de MTV, Manelica González, mejor conocida como Mane, quien durante la primera temporada se telefoneaba con su novio, a quien le decía por su sobrenombre. Pero sin embargo, la vinculación mediática que se ha realizado de Mane y el miembro de la Unión Tepito se debe a fotografías antiguas en donde aparecen y en un tuit en 2014 en el que ahora la cantante escribió, total, nunca sabrán quién es El Pistache. Por otro lado, Brian del Prado, el participante de Enamorándonos, tiene una fotografía con Mane. Sin embargo, varios participantes de Acapulco a Xore han acudido al programa de Tebasteca en algunas ocasiones. Pero cuéntanos qué opinas de esta polémica, en donde el programa Enamorándonos es relacionado con el crimen organizado, déjanos saber en los comentarios. La polémica integrante de Enamorándonos, Banda, denunció amenazas de muerte a través de sus redes sociales. La participante del popular programa denunció presuntas amenazas de muerte y extorsión en su contra de una persona que señala como su expareja sentimental. ¿Te vas a desangrar viva? ¿Y eso quieres? Se escucha en el audio, en el que la también modelo dio a conocer, al tiempo que sus seguidores le invitaron a denunciar el hecho y acudir a las autoridades. De este hecho, la Proco Capitalina inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, luego de que la mujer afectada explicara que aunque el problema ya es viejo, no quiere terminar como su compañera Nathalie Michel, quien apareció estrangulada dentro de su domicilio en las inmediaciones de la Alcadía, Venustiano Carranza. Por otra parte, en el programa también han sufrido atentados, y es que en el año de 2018, Brian y Carlos, mejor conocido como Los Xulos, junto con Luis Fernando, fueron víctimas de un atentado. Todo sucedió cuando los ex-participantes de Enamorándonos salieron de un bar, en el que se encontraban haciendo promoción de dicho programa. Al abordar el auto, sujetos le dispararon, pero por fortuna la bala se desvió y no ocasionó ningún daño a ninguno de los integrantes del reality show. Como te lo contamos hace rato, también el programa ha estado vinculado a las drogas. Y es que en agosto del 2019, Brandon Lee, uno de los participantes de Enamorándonos, fue detenido en el barrio Bravo de Tepito, después de ser señalado como sospechoso de haber robado una motocicleta. Tras ser detenido e interrogarlo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se descubrió que Brandon, además de buscar pareja en el reality show de TV Azteca, también vendía droga en la zona, en la cual fue detenido. Tristemente, después del asesinato de Brian del Prado Medel, ex-participante de Enamorándonos, una de las integrantes del elenco del reality show, usó las redes sociales para despedir a su compañero. Se trata de Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebecita, quien a través de su sección de historias de Instagram, publicó una imagen donde aparece en conjunto con otros integrantes de la emisión de TV Azteca, donde también está Brian. Te quiero amigo, siempre en mi mente porque hay preguntas que nunca se responden, publicó la integrante del reality show. Sin embargo, el homenaje de La Bebecita no paró ahí, ya que también compartió un video donde aparece Brian, quien está bailando. Así te recordaré, siendo el alma de la fiesta", agregó como comentario de las imágenes. Recordemos que La Bebecita y Brian fueron novios por un tiempo, y después terminaron su relación, ya que había algunos conflictos por celos. Sin embargo, ambos por su cuenta continuaron con más relaciones con distintas personas del programa. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Déjanos saber en los comentarios qué opinas de Enamorándonos, ya que hasta ahora no se han pronunciado sobre estos temas. ¡Gracias por ver el video!